¿Tienen otras inquietudes aparte de estos dos grandes temas que tratamos esta mañana? Dos cortitos, dos cortitos para empezar. 140 caracteres. Primero, este primero de febrero se cumplen 60 años de la primera edición del Semanario El Popular, Semanario en el que trabajo, y vamos a estar con los ex trabajadores del Popular en la puerta de la imprenta donde se hizo el primer número en Justicia y Lima a las 10 y media de la mañana, así que quedan todos invitados y agradezco mucho la invitación de ellos. Y segundo, personal por acá, por el programa, por los compañeros en perspectiva, por vos, Emiliano, por todos, recibiendo los mensajes. Después de dos años y medio de estar internada en el hospital en el tratamiento de cáncer, mi sobrinita la autorizaron a viajar, está en Cuba con su familia desde el viernes. Entonces, tiene que volver, tiene que volver varias veces para hacer aplicaciones y tratamientos, fue muy complicado por todo el tema del bloqueo, el traslado, pero ya está. Y la verdad que verla, no la vimos porque no la pudimos ver, pero sentirla corriendo sin mochiles, sin estar atada a un monitor y a un coso después de dos años y medio, es una victoria a la vida de la cual recibimos muchísima solidaridad. Así que queremos agradecerla públicamente de todos. Seguimos. Muy bueno, Gabriel. Buena noticia. Yo, en realidad, me voy a poner muy uruguayo y voy a hablar de fútbol. Se votó, perdón, se sorteó el otro día las fechas del campeonato uruguayo y ahora la polémica es qué día o qué fecha va a caer el Clásico. Y empezamos con toda esa discusión, cuando ya de antemano se sabía que el Clásico se iba a poner en bolillero, igual que todo el resto de la fecha, sin embargo, ahora que salió en la quinta fecha, los diferentes cuadros o algunos de los cuadros se están quejando. Entonces, yo creo que el fútbol uruguayo, el fútbol en general es muy uruguayo, cómo se está desarrollando, la política del fútbol uruguayo es demasiado uruguaya y esta solución que le están dando, o por lo menos esta discusión que están dando, es fiel representante de todo lo que somos nosotros. Ponemos unas reglas, después como salen de determinada manera y no nos sirven, la queremos cambiar y después empezamos a discutir según conveniencia cada uno, porque a mí me toca tal fecha, porque a mí me toca tal otro, no. Cuando las reglas son claras, son parejas para todo el mundo. Cristian. Elecciones primarias del Partido Socialista en Francia, me llamó la atención, la victoria Benoit, no sé la apellido, ¿cómo se pronuncia? Amón. Amón, sí. Amón, Benoit, bueno. Amón, con un porcentaje muy, muy amplio, una victoria contra su oposición Manuel Valls, lo que habla de, bueno, la cierta autocrítica o la necesidad de renovación que tiene la izquierda, o por lo menos parte de la izquierda francesa y parte de la izquierda europea, que está en crisis hace bastante, y que habla de una era post-social-democracia. Entre otras medidas... Bueno, tiene pocas chances ese partido que es el del gobierno, que es el de Holanda de hoy, la mano viene para el lado conservador, para el lado de la ultraderecha. Pero se apuesta a largo plazo, me parece. Y hay una medida que me gustaría en algún momento, Emiliano, es conversarla, no sé cuándo, que es muy polémica, que él la planteó en su programa, que es la Renta Básica Universal. Hay un ensayo que ya está en ejecución en Finlandia, y está en su programa, y yo soy firme defensor. Están discutiéndolo en Suiza, ¿no? Sí, sí, sí. Lo tenemos en la agenda para estos días, sí. Eso Friedman lo llamó Impuesto a la Renta Negativo. ¿Cómo, perdón? Es una idea de Friedman llamada Impuesto a la Renta Negativo. No es solo de Friedman, ¿eh? Porque hay versiones de izquierda y versiones de derecha, si querés te puedo hacer una historia. Lo dejamos para tratar ahora nomás. Interesante tema. Pensás esta misma semana. Lito, ¿tú? ¿Tema? Iba a hablar también del fútbol en una cosa distinta. Yo creo que primero que todo tenemos que cuidar el espectáculo y cuidar a los clubes, y eso implica también que los clubes tengan ingresos, porque si no tenemos algún problema, y para mí estaba bien digitarlo. Más allá de eso, no sé cómo vamos a hacer con este clásico, el 5 de... 4, 5 de... Creo que se adelanta para el 4 de marzo, donde supuestamente no están las condiciones de seguridad exigidas por el Ministerio del Interior y se jugaría igual. La verdad sea dicha, yo lo único que espero es que haya una buena cantidad de policías y que sepan hacer un operativo razonable, y no lo que pasó en el último clásico, que claramente el operativo no estaba ni siquiera planificado. Les tienen fe a la Sub-20 esta noche frente a Argentina, el segundo partido frente a Argentina, ahora ya por el hexagonal en Ecuador. Sí, sí. ¿Se acomodó? Sí, está ahí. Los pibes tiran para adelante. ¿Tú, Lito? La verdad que no... No te enganchaste mucho. No, pero son cosas muy parejas porque además la irregularidad a esa edad es lo que domina y por lo tanto si va bien, va bien, y si no, marchamos, ¿qué vamos a hacer? Pero hay un proceso, y sin querer ponerme camisetero, a ver, más allá de... Está la selección mayor de Chile que está ganando, o por lo menos tiene un cierto prestigio ahora, y sin embargo a nivel Sub-20 es un desastre, y sin embargo Uruguay, no con una brillantez terrible, pero se mantiene en un nivel apropiado. ¿Tú querías hablar de este tema? Sí, como en el fútbol la racionalidad es muy difícil, ¿no? Yo siempre dije que cuando jugó a Uruguay, desciendo la escala zoológica orangután, entonces... No dejes esa pelota picando. Me vale para los juveniles, ¿no? Sí, ya... Pero hay que... Yo comparto con Isaac, hay que tenerle paciencia, la idea también es sacar jugadores para la selección mayor de acá, hay varios jugadores que andan bien, pero cabulero, ¿no? Bueno, van a jugar a la última ciudad, al lugar donde salimos campeones juveniles por última vez. Ah, güey. En Quito, que fue en el año 81. Gabriel. Ojalá tengamos... Claro, Gonzalo no era ni nacido. Le hicimos cinco a Argentina esa vuelta. Sí. Pero yo lo que digo es que está complicado, pero bueno, no sé, con las cábalas en el fútbol juegan mucho, yo le apuesto a esa velita. Qué linda que es la historia, ¿eh? Gabriel Mazzarone. Me estás metiendo la generación por arriba, ¿eh? Gonzalo Aroni, Isaac Alfie. Gracias, ¿eh? Gracias. Hasta la próxima. Chao, chao. Ahora vienen las noticias, las escuchamos actualizadas por Romina Andrioli y después seguimos en perspectiva, yendo, entre otras cosas, al contacto directo con Estados Unidos. ¡Gracias! 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 Gracias.